el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Memo del señor Luis Salinas Ruiz, director de asuntos parlamentarios, a través del cual comunica la Constitución en el Congreso del Perú de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile. Memo del señor Luis Salinas Ruiz, director de asuntos parlamentarios, mediante la cual remite nota verbal dirigida por la Embajada de la República de Indonesia, que adjunta carta del presidente de la Comisión de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de la Nación, señor Farid Zon, que se refiere a la anexión israelí de los estados palestinos y la iniciativa de Indonesia de publicar una declaración conjunta entre todos los parlamentarios del mundo para condenar dicha anexión el día 30 de junio, fecha que coincide con el día del Parlamento Internacional. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daremos lectura a su ofensa de la palabra en relación a la cuenta. El diputado Isacora ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Sobre el primer punto de la cuenta, lo que nos mandan con la creación del grupo de amistad, o el grupo interparlamentario de Perú hacia Chile. No sé si a usted le parece, presidente, que nosotros remitamos un oficio explicando que es esta comisión, la Comisión de Reservas Exteriores, la que actúa como grupo interparlamentario, en este caso, con los países limítrofes. Vale decir, con Perú y con Argentina, porque tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Si le parece a usted, presidente, enviar un oficio para que también podamos, quizás en el futuro, generar alguna reunión de conocimiento, sobre todo ahora que podemos usar la tecnología telemática. Eso, presidente. Muy bien. Si les parece a la comisión, lo enviamos. Se envía el informe. Quisiera saludar al diputado Pablo Vidal y al diputado Moreira, que están aquí presencialmente, al diputado Vlado Mirosevic, al diputado Isacora, a la diputada Carmen Gers, a la diputada Catalina El Real, a Francesca Mulló, también al diputado Carlos Abel Jarpa, y Maya Fernández, que alcanzo a verla por ahí también. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Y ha solicitado la palabra el diputado Vlado Mirosevic. Tiene la palabra, diputado. Presidente, muchas gracias. Sí, quería referirme al punto 2 de la cuenta, a propósito de la iniciativa del Congreso de Indonesia. No sé si ellos nos habrán enviado, me imagino, una copia del borrador de esa carta, para que podamos suscribir. Yo personalmente al menos la quiero suscribir, estoy muy preocupado de la situación en Cisjordania, pero no sé si lo hacemos de manera individual, lo proponemos como comisión, como ustedes prefieran, pero yo al menos me gustaría firmarla y conocer, por supuesto, el texto. Muy bien, diputado Vlado. Es que yo creo que no habría problema, ¿no? Habría que firmarla individualmente. Ah, ya. Necesariamente me dice el secretario, diputado Vlado, que la tiene que firmar individualmente cada parlamentario. ¿Tú pedís la palabra? Sí, se la voy a dar, diputada. Tranquila. Se la voy a dar, si la tengo anotada. No la silencien. ¿Ah? No la silencien a la diputada Gertz. Sí, no, 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 la estoy censurando, diputada. Muy bien. Eh, diputado Vlado, entonces habría que, por lo que dice el secretario, tendría que firmarla acá a parlamentario. Diputada Carmen Gertz tiene la palabra. Ya, gracias, presidente. No, es que respecto al texto de la propuesta, eh, se refiere a la anexión que, eh, se habría, eh, que, que había amenazado Netanyahu con hacerle el primero, eh, de junio. O sea, perdón, el primero de julio. Esa, esa, esa pretensión no se, no se concretó. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, creo que, eh, hacer, eh, una declaración hoy contra una anexión que no se, eh, que no se comentó. Eh, yo creo más bien, creo que se puede hacer más bien una declaración contra la ocupación, contra la ocupación de los territorios, pero bueno, porque eso sí es algo permanente, algo que está pasando hoy y pasó ayer y probablemente va a seguir pasando los días sucesivos. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Vlado ha solicitado la palabra nuevamente. Sí, presidente, muchas gracias. Al diputado Pablo Undurraga. Francisco. Presidente, a propósito de lo que dice la diputada Gertz, eh, efectivamente no se produjo la anexión tal como la había prometido el primer ministro de Israel. Sin embargo, sin embargo, fueron varias las organizaciones que levantaron la voz sobre una nueva ocupación por parte de colonos israelí que no lo hacen a través directamente del ejército, pero sí una especie de ocupación lenta, una especie de anexión más lenta, ¿no? Eh, y la verdad es que incluso el propio ministro de defensa de Israel ha dicho que esto es una postergación. O sea, es probable que en el futuro veamos una amenaza real de anexión, de anexión más directa, independiente de lo que pase con la población israelí ahí. Entonces creo que hay que suscribir la carta, que me imagino es los términos que todo el mundo ha estado discutiendo sobre este asunto. Igual me gustaría conocer el texto. Y me imagino que en la propia carta va a haber un punto sobre la ocupación ilegal, porque ha sido justamente la ocupación la que las Naciones Unidas en varias de sus resoluciones ha dicho que se trata de algo contrario al derecho internacional. Entonces creo que son puntos que son coherentes unos con otros, a propósito de lo que dice la diputada, pero además es importante que nosotros establezcamos un rechazo porque esta anexión podría producirse en el futuro. Israel no ha descartado esta posibilidad, simplemente dijo que producto del COVID ellos estarían postregando una acción de este tipo. Eso lo presento. Diputado Oblado, compartiendo su inquietud, creo que en materias tan delicadas como esta, creo que es mejor que cada parlamentario en forma individual exprese su posición y no involucrar a la comisión como un todo, porque puede haber votos diferentes. Entonces creo que en eso hay que ser cuidadosos. Perdón que le plantee, así que los parlamentarios que estén de acuerdo por adherir, están en su legítimo derecho, pero creo que la comisión como un todo, como somos una institución, creo que no puede plantear inquietudes de esa envergadura. Muy bien, hoy día, estimadas diputadas y diputados, a petición de la diputada Catalina del Real, hemos invitado a don Jorge Guzmán Gutiérrez, que es experto en estudios polares, para que se pueda referir a un tema que él ha denominado la plataforma continental más allá de las 200 millas en el sector americano del mar austral circunpolar. Yo quisiera plantear, quiero saludar al señor Guzmán, que ya está junto a nosotros, pero yo quisiera plantearle, señor Guzmán, como es un tema extraordinariamente delicado el que vamos a abordar, y no solamente estamos nosotros mirando este tema en particular, cuando haya materias que puedan ser muy delicadas, yo lamentablemente voy a tener que pedir sesión secreta, si es que usted se refiere a algunos temas que puedan generar controversia y nos puedan crear una situación innecesaria de tensión. Entonces, perdón que le haga esa observación, pero nuestras sesiones no solamente participamos nosotros, sino que también se ven y se incorporan incluso hasta embajadores a mirarlas. Entonces, creo que es un tema delicado, así que perdón que le haga su observación de tal manera que usted trate de ser muy cuidadoso, ya, en los términos que se va a referir a lo delicado que es el tema. Espero que usted me entienda, pero es una cosa que claramente es un trabajo que hemos desarrollado conjuntamente con nuestra Cancillería, de ser muy cuidadosos en absorber estos temas al abordarlo. Y creo que, si bien es cierto, nos parece interesante escuchar su exposición, quiero hacerles advertencia para que no caigamos en una situación que nos puede generar más de algún problema posterior. Así que, hecha aquella observación. No sé, la diputada Carmen Gers ha solicitado la palabra antes de que usted intervenga. Diputada Gers tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera pedir que esta sesión sea declarada secreta desde ya, no que estemos a lo que a lo mejor dice el invitado, porque de acuerdo a los, por lo menos a los artículos que yo he leído, el invitado sí se mete en el tema de la, por ejemplo, la extensión de la plataforma continental en la Antártica, y ya es un cuestionamiento severo al quehacer de la Cancillería. Entonces, creo que la, esta reunión debe ser secreta. Presidente, sobre el punto. Antes de, el diputado Francisco había solicitado la palabra. Primero, saludar a los colegas por su intermedio, presidente, y al invitado. Y, apoyando lo que usted está señalando, y sobre todo apoyando lo que está diciendo la diputada Carmen Gers, creo que lo importante aquí debiese ser, digamos, que desde un inicio la exposición sea total y absolutamente reservada. Dicho lo anterior, me gustaría, eso sí, una confirmación desde la Secretaría Técnica sobre la inviolabilidad del Zoom que nosotros tenemos, de tal forma que efectivamente quede en el seno de esta, de esta comisión, esta exposición. Muy bien, vamos a pedir, señor secretario, nos quiere, antes de darle la, espérese un diputado. Ese es el punto. No, vamos a dejar al secretario que nos precise una cosa antes. Presidente, podemos hacer la secreta. Los, los métodos telemáticos no son 100% fiables, pero se puede hacer. Lo que tenemos que tener cuidado es que el hospedador de esta reunión no deje ingresar a nadie más desde sus casas, salvo que sean los parlamentarios de esta comisión para que ingresen a la sesión secreta. Hecha la observación, ustedes acaban de escuchar, señor secretario, se entiende que cada uno de ustedes en sus casas está solo y no tiene que darle la posibilidad de incorporarse a nadie más al lugar donde cada uno de ustedes está. Entonces, señor Guzmán, declaramos secreta. Presidente. El diputado Isacor tiene la palabra antes. Es que eso era el punto, sí. Yo me diero, primero saludo al señor Guzmán, a nuestro invitado que está acá. Yo quiero, pero, adherirme a la propuesta que hace la diputada Hertz, pero exclusivamente para la representación del señor Guzmán, porque ella planteó la reunión. Y yo creo que la parte que va a hablar la AXI, el embajador Lira, debe ser abierta como corresponde. O sea, la parte que se refiere al señor Guzmán, dejar la secreta y después volver a abrir la transmisión como corresponde. Yo entendí eso, diputado Isacor, de que solamente... Ah, ya no, quería dejar el punto todo aclarado. Sí. Ya, la diputada Maya Fernández ha solicitado la palabra antes de iniciar la sesión. Y Pablo Vidal, por favor. Ah, gracias, presidente. Saludarlos a todos y a todas, que nos acompañen, secretarios de la comisión. Mi tema es que no solo, me imagino, para dejarlo claro, no solo es que no dejemos entrar a nadie en Zoom, sino que además no se puede grabar ni teléfono en ningún tema esta sesión. Para que quede bien claro con la secretaria. Muchas gracias. Tengo entendido que así es, y lo vamos a hacer así. Finalmente, diputado Pablo Vidal. Sí, primero de acuerdo con lo que se ha acordado, y solo preguntarle al secretario y a este presidente respecto de cuáles son las características que tiene que tener esta sesión secreta, porque entiendo que el reparo que establece el secretario es respecto de los riesgos, de que igualmente no estamos, como cuando estamos todos presentes aquí en la sala, que se apagan las cámaras y tenemos garantías. Y junto con ello, entonces, dado que hay parlamentarios que no están acá, y está también nuestro invitado, ¿cuáles serían las consecuencias de faltar a este secreto? En el fondo, quiero que quede claro la importancia del acuerdo que estamos tomando, dada la sensibilidad del tema, y por qué bajo ningún punto de vista se puede exponer hacia afuera lo que aquí conversamos. Secretario tiene la palabra. Presidente, ¿no hay en el reglamento nuestro una sanción específica cuando se viola el secreto, salvo la comisión de ética, que se puede pasar a un parlamentario que viola el secreto a la comisión de ética, y a los funcionarios del sumario administrativo? Fuera de eso, no hay otra sanción. Por lo que es riesgoso que las sesiones secretas no tengan el debido cuidado en los domicilios donde están los parlamentarios telemáticamente. Por eso que no es recomendable hacerlo, pero en este caso, con las debidas precauciones que ha señalado el presidente, hagámoslo. Muy bien. Muchas gracias, señor Guzmán. Disculpe la demora y el debate que se ha generado, pero claramente lo que usted va a exponer es un tema delicado. Gracias. 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 Gracias.